Los españoles creemos que las calles son más peligrosas de lo que realmente suelen ser. A mayor nivel de ruido o de suciedad en los barrios, hay mayor percepción de delincuencia entre sus vecinos. Lo dice un estudio de la Fundación La Caixa. Las 3.000 viviendas de Sevilla cumplen casi todos los requisitos del informe para que sus vecinos tengan la sensación de vivir en un barrio peligroso. Suciedad, ruido, desestructuración social. El barrio alto de San Isidro es uno de los más peligrosos de Madrid, según la policía. Paco tiene máquinas tragaperras y le han robado varias veces, incluso a punta de pistola. El barrio hay de todo y no te puedes descuidar ni un pelo. Los repartidores no le quitan el ojo a la mercancía. Saben dónde no se puede aparcar. Pero aparcar no. O sea, yo mi coche no lo aparco allá atrás. El estudio de La Caixa dice que en España no estamos obsesionados con la criminalidad. Pero el miedo a ser víctimas de un delito no se corresponde con el riesgo real. Un barrio que tenga suciedad, que tenga ruido, es decir, con bares, discotecas, un barrio donde haya mucha gente joven, la gente siempre va a percibir más delincuencia, independientemente si el barrio es el más seguro del mundo. La percepción que tiene la gente de la seguridad ciudadana está condicionada por las características del barrio en donde vive. El estudio es concluyente. Cuanto más degradado está ese barrio, mayor inseguridad sienten sus vecinos. Una de las principales preocupaciones de la policía en la actualidad son los robos en viviendas. Tuvimos un pico alto en cuanto a este tipo de delito y ahora mismo parece que las cifras son mejorables. Mujeres españolas con menor nivel educativo son las que perciben mayor riesgo de delincuencia. Y por ciudades, Sevilla la que más y Vilao la que menos.